Para tener dos amores se necesita De un corazón alegre, para la morena y la rubiecidad De un corazón alegre, para la morena y la rubiecidad Hay que darle contento a las bocitas, a las bocitas Que compartan mis besos como hermanitas, como hermanitas Que compartan mis besos como hermanitas, como hermanitas Válgame mi Dios con tanto querer No es fácil tener a dos, hay que mantener, hay que mantener La rubia me pide un poco y otra mucho más Es un sataná La rubia me pide un poco y otra mucho más Para tener dos amores se necesita, se necesita De un corazón alegre, para la morena y la rubiecidad De un corazón alegre, para la morena y la rubiecidad Hay que darle contento a las bocitas, a las bocitas Que compartan mis besos como hermanitas, como hermanitas Que compartan mis besos como hermanitas Válgame mi Dios con tanto querer No es fácil tener a dos, hay que mantener, hay que mantener La rubia me pide un poco y otra mucho más Es un sataná La rubia me pide un poco y otra mucho más Es un sataná